financiera internacional, tenemos que el rebote, el rebote de esta crisis financiera internacional puede ser muy seria. Y acá hay un punto que queremos, digamos, ponerle foco. Se ha dicho que las reservas internacionales nos van a salvar. Por Dios, ¿qué es esto? Si la ley impide, la ley impide que las reservas internacionales que están en el BCR por más de 35 mil millones de dólares, impide que el BCR preste al Poder Ejecutivo. ¿De dónde sacan esa tesis de que no, nosotros con las reservas internacionales vamos a hacer y deshacer? Eso es falso. Bien, estimados televidentes, nos vamos a ir a un descanso comercial, pero no se vayan a ir. Como quiera que las noticias y las primeras planas y los artículos han sido pésimos, creo que lo que viene después, eso sí es muy interesante. Tenemos ya en los estudios de Vescable a uno de los hombres que más sabe de política agraria en el Perú. Y también tenemos en los estudios de Vescable a otro personaje, el que más sabe en materia de seguro. No se vayan a ir. Ya regresamos.